Y continuamos en su programa de opinión sin tanta parla con el abogado Humberto Rincón quien aspira, repito, aspira firmemente a ser el alcalde de los Cartageneros. La gente piensa, sobre todo en el tema político, que una persona sin el apoyo de los políticos de Cartagena no podrá ser alcalde de la ciudad. Usted va a demostrar lo contrario. Y ese es el paradigma que pretendemos romper. Aquí una alcaldía de una persona pulcra y apartada de la maquinaria, de la politiquería es un proyecto, un proceso que no necesita los miles de millones que necesita el politiquero que compra votos. Por eso estamos llamando a la unidad popular, a la conciencia ciudadana. Y esa es la razón que nos permite que una campaña sea ústera. No queremos decir que no tenemos un peso para emplearlo en la publicidad, en su momento, cuando entre el debate político. Pero pensamos y creemos que sin hacer politiquería, sin estar metidos en la compra de votos, que es lo que nos tiene jodidos en Cartagena. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, nosotros venimos de una ciudad donde hubo un fenómeno, que hablábamos por detrás de cámaras, hubo un fenómeno que era la esperanza de la gente, pero por algunos inconvenientes, X o Y, que no es el momento de analizar, esa esperanza se sustró. Es más, y entramos, creo que fue como un sentido, un proceso a la inversa. De hecho, lo demuestran las elecciones, donde muy poca gente salió a votar. A pesar de que elegimos alcalde de la ciudad y consejo, muy poca gente salió a votar. ¿Cómo hacer para restablecer esa esperanza en los cartageneros de salir a votar por un vento rincón? Claro, cartageneros, mire, dime con quién andas y te diré quién eres. Y esta persona se ha rodeado de un grupo de profesionales que están comprometidos con la ciudad. De líderes, algunos de ellos muy naturales, llegan a nosotros, de hecho al inicio nos encontramos con líderes que nos decían, oye, yo voy contigo, pero entonces, tú sabes cómo es que... Ah, mire, a esas personas les hemos dicho, hemos sido muy claros, esta campaña es diferente. De hecho, nuestra cuota de distinción es, la diferencia es que no estamos haciendo el trabajo que hacen los demás. Entonces, para poder diferenciar y que esto genere la confianza que está perdida por los antecedentes históricos de la política en Cartagena, es que ustedes, cartageneros, puedan verificar con quién andas el candidato, quién es el candidato, de dónde viene y qué busca el candidato. Y es tan fácil de hacerlo, pero para hacerlo tienen que unirse y verificar de fondo, conocer el proyecto. Soy una persona de barrio, un libro abierto. O sea, yo siempre he dicho, soy el principal imperfecto, pero la perfección, la imperfección no me aboca al deliberar en los temas políticos, donde por más soy nuevo, y se los puedo decir, eso no quiere decir que no tenga experiencia, y Cartagena necesita una persona nueva, que no tenga nada que ver con esa oscuridad y esa mafia que está inquistada en la política y que tiene a nuestro pueblo, nos lo tiene subido en la miseria y el abandono. Usted está haciendo un comité de firma, ¿cómo va el proceso de firma? ¿Cuántas aspiran a usted a recoger? Estamos ya, fuimos los primeros además que comenzamos a recoger firma, y eso nos ha servido porque somos los que ya hemos concluido al día de hoy, hemos concluido con la cuota necesaria, pero queremos hacer que esto vaya más allá de lo que nos ha dicho la registraduría, sobre la cantidad que nos ha dicho que son 50 mil. Queremos recoger ojalá 300 mil firmas y que cada votante, cada firmante sea un votante, y que eso nos dé garantía de llegar, pero también que cada firmante tenga el mensaje y sea un mandato que nos diga, señor Humberto, usted es la persona que nosotros delegamos para que nos represente en la alcaldía de Cartagena, y usted lleve las banderas de nuestra gente, nuestras necesidades. Está visitando los barrios. ¿A qué barrios ha llegado hasta el momento? Hemos estado en Villas de Aranjuez, hemos estado en Olalla, en muchos sectores, porque ese es nuestro bastión. Chiquinquirá es nuestra fortaleza. Tenemos la gente de Chiquinquirá acompañándonos, porque ahí conoce a la entidad. Hay cada día que, de hecho, me lo decían antes de estar metido en el tema político, oiga, doctor, usted es la persona que puede sacar, cambiar esta situación de los cartageneros. Pero vaya usted y haga, nosotros lo acompañamos. Y el voluntariado es firme y contundente. Hemos estado en San José de los Campanos, hemos estado en Manga, hemos estado en Crespo, pero también hemos estado metidos en la zona perimetral. Hemos estado en República de Venezuela, hemos estado en Bosto, en Camino del Medio, Barrio España. O sea, en fin, tenemos casi un 80% ya hoy recorrido de la ciudad. Eso que me acabas de decir es bien importante, porque a veces la gente que aspira a estos cargos siempre habla como de que va a ayudar a los pobres, que va a sacar adelante a los pobres, pero creo que firmemente, además, que la otra ciudad también es importante. ¿Cómo hacer para que un alcalde haga ese enlace entre esas dos cartagenas que desafortunadamente vimos? La Cartagena es trato 10 contra la Cartagena es trato 1. Claro, además de lo que dice la demagogia, que algunos se han vestido de pobres, algunos se han puesto piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso, como usted ha descriteriado ya la situación de la maquinaria y la politiquería, entonces se han querido hacer parecer que es voluntad popular y se han puesto a recoger firmas. Pero bueno, ¿cómo hacer para llegar también a toda la ciudad? De hecho, el proyecto debe ser un proyecto integral, pero tiene un enfoque social, porque debemos estar de frente a la gente. Hay un programa importantísimo en nuestro proyecto que es que pretendemos darle sostenibilidad a la ciudad dentro de nuestro pilar institucional y de gobierno. ¿Y cómo darle sostenibilidad? Hay un problema serio que tiene que ver en Cartagena con el problema de mareas y de evacuación de aguas pluviales. Pero más allá de todo eso también está el problema del canal del dique y el sedimento que está dividiendo la bahía de Cartagena. Ahora, vamos a vincular a la zona industrial que las empresas se metan la mano al drill, la mano al bolsillo y con su responsabilidad social se haga efectiva en términos económicos y de alguna manera podamos, estos estudios que se han hecho, que ha hecho Cámara de Comercio, Funcicar y que han hecho muchos frentes, ya Cartagena no aguanta más estudios para el problema de mareas. Vamos a buscar que eso se materialice, con voluntad política se materialice, metiendo, vinculando a aquellos que de alguna manera afectan el medio ambiente, con emisiones de gases, emisiones de aguas, residuos tóxicos a la bahía, vamos a meternos, a hacer una coalición y la confinanciación, buscando que el gobierno nacional se meta también en el cuento de darle sostenibilidad a Cartagena. Esto no puede solamente el paraíso para venir a vacacionar y a relajarse de parte de la gente del interior, cuando los cartageneros somos los que estamos padeciendo. Cada vez que sube la marea, el Laguito y Boca Grande se afecta. Es una ciudad de todos, tanto de la gente del Pozón como la gente del Laguito y de Castillo Grande. Y este trabajo es por toda Cartagena. Si nosotros metemos y enfatizamos en las personas de menos recursos, es enfatizar para poder buscar que se nivele, se equilibre y la proporcionalidad de los beneficios, de las necesidades básicas sean satisfechas en paralelo y poder así desarrollar toda una ciudad. No podemos pensar que vamos a desarrollar un sector y abandonar otro, cuando Cartagena de por sí es una sola. ¿Cómo hacemos para que muchas de estas empresas de mamonal, que ya que usted lo tocaba y se me venía a la mente, muchas de esas empresas tributan en el interior? ¿Cómo hacemos para que tributen en Cartagena? Y son de desafortunadamente, aunque eso nos traiga, digamos, algún desarrollo a la ciudad, son los que en muchas ocasiones, son los que están contaminando la vía. ¿Cómo hacemos para que ellos, por lo menos, tributen en la ciudad? Es autoridad. Esa es la palabra mágica. Autoridad, cartagenero. En Cartagena, cuando un alcalde tenga autoridad, carácter, yo no lo digo porque sea abogado, pero me he foguillado tanto delante de jueces y fiscales, que el tema del carácter lo he podido evidenciar y reconozco que es una fortaleza. Pero la autoridad entendida como que cuando tú no tienes que deberle favores a nadie, ni a la parte económica, ni a la parte política, está revestido meramente lo legal para poder hacer exigir la parte tributaria. Pero también el control. Si nosotros tenemos un buen ente, no de control, un ente que gestione el recurso, que es que hemos descubierto hoy en día que casi el 50%, o aproximadamente el 50%, no tributa en Cartagena por desconfianza o por cualquier factor. Pero definitivamente la ley es clara. Tienen que hacerlo aquí y para eso vamos a meternos, porque además necesitamos recursos, vamos a meternos a perseguir, a seguir el conducto para que ellos lo hagan efectivo. ¿A través de qué? De nuestra gestión interna dentro del gobierno. Temita corto, tema de los peajes internos de la ciudad. ¿No sería la hora de que ya sea el distrito quien lo maneje? Bueno, estamos trabajando, investigando todo el tema económico de Cartagena con ascendistas públicos y las concesiones que se han hecho son concesiones que nos han marcado. Verificar ahora si podemos recuperar esos peajes de alguna manera y quitar esa fuga de recursos para el capital privado. Ahí hay un compromiso legal, sabemos que jurídicamente hay algunas talanqueras, pero vamos a verificarlo. Lo importante es que podamos en Cartagena, cuando nos hablemos de APP, podamos ser un poco responsables y no como hacían tiempo atrás, que se hacía era por favores políticos, político tema, politiquería. Hoy en día si nos vamos a meter en un tema de un cuento, una APP tiene que ser que exista de alguna manera un equilibrio y que no se afecten las finanzas públicas por 30 o 40 años como hoy en día se ha hecho. Bueno, don Humberto, vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar ya de un temita más personal para conocer en el alma quién es Humberto Rincón sin tanta parada.